Hola, hola, bienvenidas sean a mi canal ahorrando con norma. Bueno, pues les pido una disculpa ya que YouTube no nos está dejando grabar, YouTube nos está cortando los videos y no nos queda de otra más que hacerles el video grabado y bueno, les quiero compartir mi compra que yo realicé en la tienda de CVS. Como saben, cada domingo empiezan nuevas ofertas. Esta oferta empezó lo que es noviembre primero y va a estar terminando lo que es noviembre 7. Tenemos muy buenas ofertas, tenemos productos gratis y algo otras que nos están quedando a un excelente precio. Pero bueno, vamos a comenzar con los productos que nos están quedando totalmente gratis. ¿A quién no le gusta lo gratis? Pues yo pienso que a todas, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con estas brochas y le quiero dar las gracias a Angie ya que Angie me compartió, nos compartió, yo estaba fuera de la tienda de CVS que estas brochitas nos estaban quedando totalmente gratis. Así que me regresé por mis brochitas ya que yo también tenía el cupón de la máquina roja donde decía compras dos, la tercera es completamente gratis, pero el cupón está aplicando para una sola. Esta está por $14.99, el cupón aplicó hasta el máximo $14.99. También nos están regresando un extra de $5 dólares. Aquí les muestro mi recibo. Déjenme les muestro. Aquí está. Yo no estoy pagando impuestos. Ahora sí, sí, me perdonaron los impuestos. Y aquí están mis $5 dólares en extra bots. Así que esta compra me quedó gratis y con ganancia de $5 dólares. Vamos a ir con el segundo producto que nos queda totalmente gratis. También es cupón de la máquina roja. De un cupón donde dice compras una máscara te queda completamente gratis. Así que yo tenía este cupón también digital. El cupón se aplicó sin ningún problema. El cupón es, esta está por $13.79. El cupón se aplicó a $13.79. Me quedan, me quedó completamente gratis también este Rimmel y es nuevo. Así que lo quiero tratar. Este Rimmel, este está por $13.79 y les muestro el cuponcito. Aquí les muestro. Aquí está, ¿ok? Ya que yo estoy comprando otras cositas, pero aquí está el cupón y aquí está el producto. Y aquí está el cuponcito, ¿ok? Así que esta compra me quedó gratis. Pero aquí dice que cuando compramos la cantidad de dos nos van a estar regresando un extra bot de $5 dólares. Y el límite es tres veces por tarjeta. A mí me falta realizar un producto más para que me den mis $5 dólares en extra bots. Pero recuerden que esta semana nos está dando un cupón, la máquina roja, de $5 dólares. Así que ustedes pueden aprovechar al máximo ese cupón también. Yo tengo otro cupón de gastas $30 y me descuentan $10 dólares. Y el cuponcito de la máquina roja donde dice $5 dólares de descuento que nos está dando a todos la máquina roja. Así que voy a regresar por más compras de L'Oreal. Si ustedes tienen cupones también nos pueden aplicar. Vamos a comenzar con otro producto que nos queda a un excelente precio. Que son de estos los desodorantes de los All Spy. Para estos no nos están regresando nada. Pero sí tenía dos cupones de la máquina roja. Uno me lo dio la semana pasada y otro esta semana. De que cuando compramos dos nos van a estar descontando $3 dólares. Estos dos cupones también los tenía digitales. Los mandé a mi tarjeta. Se me aplicaron muy bien los cupones. Deje y les saco matemática para estos productos. Ya que pues estos no les estuve sacando. Estos están a compras uno. El otro te queda a mitad de precio. Que es $4 dólares con $15 centavos. Vamos a cobrar a uno $8 dólares con $29 centavos. Ya que eso cuesta $4 dólares con $15 centavos. $4 dólares con $15 centavos. Aquí es un total de $12 dólares con $0.44 centavos. Vamos a estar utilizando dos cuponcitos que salieron en el P&G de este mes. Que es este cupón. Déjenles muestro el cuponcito. Ya que vamos a ver si lo tengo por aquí. Déjenles muestro. O creo que ya lo utilicé. Ya no lo tengo me parece. Dejen lo busco. Es este ok. Este es el cupón que vamos a estar utilizando. El límite es de dos. Así que como compré dos. Voy a estar descontando la cantidad de $2 dólares. Así que voy a descontar $2 dólares. Voy a descontar $2 dólares. $4 dólares en cupones. Así que mi compra me queda por $8 dólares con $0.44 centavos. Voy a estar descontando los dos cupones de la máquina roja de $3 dólares. Cada uno me descontaron $6 dólares. Así que mi compra me quedó por tan solo $2 dólares con $0.43 centavos. Me quedó más económica. Supuestamente yo pago como $2 dólares con $0.44. Aquí les muestro. O a un dólar con $0.23 centavos. Aquí dejé un dólar con $0.22 centavos. Ok. Aquí están. Yo dejé perder $2 dólares en extravats. Así que no pagué $0.43 centavos por esta compra. Ya que está buenísima en los Ola Spike. También déjenles comparto los cosméticos de Maybelline. Ya que nos están quedando gratis, gratis y con una pequeña de ganancia. Está cuando compramos dos. Nos van a estar regresando un extravats de $5 dólares. Para esto yo tenía un cupón de $4 dólares de descuento que me dio la semana pasada. Y también tenemos un cupón de $1 dólar que califica para estos iShare. Que nos están descontando $1 dólar. También ese cupón lo tengo digital. Así que mi compra es de... Vamos a ver. Les muestro. Maybelline, Maybelline. Déjenles muestro. Maybelline ya que aquí la tenía apuntada. Por los dos... Este está costando la cantidad de... Uno me cuesta $4 dólares con $0.28 centavos más o menos. El otro me queda como por $4 dólares con $0.69. Cosa que en total son $9 dólares con $0.28. Por los dos. $9 dólares con $0.28. Utilicé cupón de $4 dólares que me dio la máquina roja la semana pasada. Utilicé un cupón de $1 dólar. Así que después de los cupones me quedó a pagar la cantidad de $4 dólares con $0.28. Me regresaron $5 dólares en extravas. Así que mi compra me quedó totalmente gratis y con una ganancia de $0.72. Ganancia de $0.72 que está súper súper buena mi compra. Dejen. Les muestro mi recibo ya que yo las estuve pagando por separadas. Ahora sí, sí, mi compra las estoy haciendo separadas para que pues ustedes puedan apreciar más los cupones. Y puedan apreciar más las compras. Aquí está. Mi cupón es digital. $4 dólares también lo tenía digital. Yo rolé $4 dólares. Así que me tocó pagar la cantidad de $0.28 centavitos. $0.28 centavitos que me quedó gratis. Y cuentan para el Club de la Belleza. Aquí están los $5 dólares. Y también déjenles comparto la como 5 ya que los pagué separados. No había gente entonces quise aprovechar para pagar separado todo. También agarré lo que son los cosmeáticos de Neutrogena. De los de Neutrogena está que cuando compramos la cantidad de $2 no regresan $6 dólares. Cuando compramos la cantidad de $3 no se están regresando la cantidad de $10 dólares. Así que esta compra está buenísima, buenísima. Si es que ustedes tienen los cuponcitos de la máquina roja, aquí está la oferta. Compras dos, te dan $6 dólares. Compras tres, te dan $10 dólares. Y el límite es uno por tarjeta. Aquí está. Ok, aquí está. Ok, aquí está la oferta. Yo para estos tenía tres cupones de la máquina roja. Ok, tenía tres cupones de la máquina roja. Uno, compras uno de estos que decían Hydro, algo así, que aquí está. Compras uno, el otro te queda totalmente gratis. Tenía otro cupón donde decía compras $10, me descuentan $4 dólares. Tenía otro cupón de $3 dólares de descuento en la compra de cualquier producto, $3 dólares me descontaban. Así que tenía tres cupones de la máquina roja. Más aparte tenemos un cupón de $4 dólares también que califica para un producto de estos. Tenemos cupón también de las toallitas. Aún yo tenía mi cupón de $2 dólares. Así que estas están a $7 dólares. Vamos a ver. $7 dólares con 59 centavos. Ok, $7 dólares con 59 centavos. Agarré también estos dos. Estos están a $17.99. Por los dos es un total de $35 dólares con 98 centavos. Ok, así que por los tres productos que yo estoy comprando la cantidad es de $43 dólares con 57 centavos. Es muy alta la cantidad la verdad. Así que yo utilicé el cupón BOGO. Utilicé el cupón de gastas 10. Me descuentan $4 dólares de descuento. Adicional yo tenía otro cupón de $4 dólares de descuento. Que imprimí en cupons.com. Ya que pues hay veces que no se nos quieren aplicar los de la aplicación. Utilicé también ese. Pero los dos cupones se aplicaron. Así que descontando los cupones de la máquina roja. Me descontaron la cantidad de $13 dólares con 99 centavos. Uno de estos. Me tocó apagar la cantidad de $22 dólares con 58 centavos. Descontamos dos cupones de $4 dólares. Descontamos un cupón de $2 dólares. Para las toallitas. Mi compra me quedó después de los cupones. $12 dólares con 58 centavos. $12 dólares con 58 centavos. Me regresan $10 dólares en extravas. Así que mi compra me quedó por tan solo $2 dólares con 58. Pero como aquí ya me estoy pasando lo que es el club de la belleza. Gastas $30, te regresan $10. Así que aquí me van a estar regresando $3 dólares después de dos días. Así que mi compra me quedó totalmente gratis después de los $3 dólares. Con una ganancia de $0.42 centavos. De $0.42 centavos. Que son de los Nutrigena. Déjenles muestro mi recibo. Aquí está. Ahorita les muestro los cupones. ¿Cuáles son los que estoy utilizando? $17.99, $17.99. Aquí está $7.59. Y ahorita. Aquí están los cuponcitos que yo estoy utilizando. Y bueno, yo di lo que eran $12 dólares en extravas. Para no pagar mucho de mi bolsa. Ya que me va a estar regresando el club de la belleza. Y pues aquí me dieron mis $10 dólares en extravas. ¿Ok? Aquí les muestro nuevamente mi recibo. Para que le tomen una screenshot. Aquí está. Y vamos con la segunda. La sexta compra. ¿Ok? Vamos con la de los Pantene. Los Pantene están a $3 por $15. Que son estos los más grandes de 20 onzas. ¿Ok? Son estos más grandes. Estos están a $3 por $15. Cuando compramos la cantidad de $15 dólares nos van a estar regresando un extravas de $5 dólares. ¿Ok? Un extravas de $5 dólares. Déjenme les muestro. Aquí está. Es esta la oferta. Compras $15. Compras $15 y nos regresan $5 dólares. ¿Ok? Yo tenía un cupón de gasta $7 y me van a descontar la cantidad de $2 dólares. Más aparte tenemos un cuponcito que salió en el P&G de $5 dólares. Aquí está. Que es este. Así que tenemos un descuento de $7 dólares. Así. Aquí llevo la cantidad de $15 dólares en Pantene. Me van a estar descontando $7 dólares. Así que mi compra pues me quedaba pagar como pues. Pues no. Como $8 dólares y algo. ¿Verdad? Así que yo. Mandé lo que era el cupón. Que también tenemos de $5 dólares. En nuestra aplicación era de $5 dólares. El cupón también para los Pantene. Ese cupón se me aplicó sin ningún problema también. Así que mi compra me quedó por tan solo $3 dólares a pagar a la tienda. Me regresaron $5 dólares. Mi compra me quedó totalmente gratis. 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 Con una ganancia de $2 dólares. ¿Ok? Ganancia de $2 dólares. Así que productos gratis. Aquí están. $3 dólares me descontaron $10. El cupón de $2. De la máquina roja. Así que pagué $3 dólares. Quedándome completamente gratis después de la extra bath. Y recuerden que estos productos. Están contando para el club de la belleza. Así que muy buena compra de los Pantene. También si ustedes tienen ese cuponcito. Manden. Denle clip. Y también este. Aprovechenos. Ya que nos quedan gratis. Y son los más grandes. Así que me voy por las points. Estas points. No nos están regresando nada. Nada por estas. Pero si nos están quedando gratis. Después del reembolso. Les digo como me quedaron gratis a mí. Están a $4.99. $4.99. Yo compré la cantidad de 3. Compré la cantidad de 3. Ya que la máquina roja. Me dio un cuponcito. De que cuando yo gastaba la cantidad de $12 dólares. Me van a estar descontando $4 dólares. En las points. ¿Ok? Así que yo tenía. Bueno. Este fin de semana salieron cupones de $2 dólares de descuento. Así que utilicé dos cupones. Uno que imprimí en coupons.com de $2 dólares. Otro que tenemos en la aplicación de $2 dólares. Y uno que salió este fin de semana. Así que en nuestros productos nos van a descontar $6 dólares en cupones. Déjenles digo cuánto es por los 3 paquetitos. Por los 3 paquetitos es un total de $14 dólares con $97 centavos. Descontamos un cupón de la máquina roja de $4 dólares. Nuestra compra nos queda por tan solo $10 dólares con $97 centavos. Descontamos $6 dólares. Nos quedó nuestra compra por tan solo $4 dólares con $97 centavos a pagar a la tienda. Pero la aplicación de Ibota nos va a estar regresando $2 dólares por cada bolsita que llevamos. Y el límite es de $5. Así que después del reembolso de Ibota nos quedan totalmente gratis. Con una ganancia de $1 dólares con $3 centavos. Dejen, les muestro lo que es el reembolso. Traten de verificar antes de comprar. Si es que aún ustedes vienen el reembolso. Yo ya me dio Ibota lo que es el reembolso de $2 dólares. Así que pues me quedaron gratis, gratis, gratis. Dejé perder extra watts. Pero, este, no me preocupo. Ya que pues este, ya me dieron mis $2 dólares Ibota, ¿ok? Aquí está. Ahora les voy a compartir mi última compra que realicé. La última compra que realicé. Que son en los productos de Gastas 30. Y me van a estar dando $10 dólares en extra watts. Yo me fui por los Tide, estos de Tidepads de 16 cápsulas. Que están estos. Estos están a $4.94. $4.94 que son estos dos. Agarré también lo que es el Tide más grande. Este de 92 onzas. Es el Tide más grande. ¿Ok? Este está por $11.94. Agarré lo que es el papel este del cotonel. De 18 a 36 rollos. Es este grandote. Está por $10.49. Aquí ya llevo un total de $32 dólares con 31 centavos. Para este tenía un cupón de la máquina roja de $2 dólares de descuento en la compra de 10. Tenía también, tengo un cupón en la aplicación de $3 dólares de descuento en la compra de uno. O si no, salió en el P&G de este fin de semana. Perdón, yo. En el P&G que salió hace dos semanas, perdón. Aquí está el cuponcito de $3 dólares. Yo apliqué este cupón de $3 dólares. Así que también apliqué un cupón de $2 dólares que tenemos en la aplicación para el Tide de estos. Y otro cuponcito de $2 dólares de papel aquí de estos. ¿Ok? Así que mi descuento después de estos cupones me quedó a pagar la cantidad de $25 dólares con 31 centavos. ¿Ok? $25 dólares con 31 centavos. Así que me van a estar regresando la cantidad de $10 dólares. Mi compra me queda por $15 dólares con 82 centavos. O cada uno por, cada uno por $3 dólares con, con 82 centavos. Que se me hace buenísima compra. También ya que son los productos más grandes. Como el Tide, que es este. Este es el Tide más grandote. ¿Ok? Aquí está el Tide. Y pues el papel. Yo me quedé totalmente satisfecha. Ya que para estos no tenemos cupones, como saben. Pero la máquina roja me dio un cupón de $2 dólares. Así que tenía cupón para el papel. Así que me quedé súper, súper, súper satisfecha con esta compra. Me encantó bastante. Y pues si ustedes tienen suficientes extravats, los pueden dejar perder aquí en esta compra. Ya que pues para estos productos nunca nos quedan gratis. Al menos que dejemos perdernos extravats. ¿Verdad? Así que, no Alina, ya espérame. Este, bueno, así es como quedó mi compra. Espero les guste. Espero, este, también ustedes pueden aprovechar. Y pues, bueno, ¿qué les puedo decir? Mil disculpas porque he dejado muchos videos abiertos. YouTube nos está cancelando. No sé qué nos sucede. Pero bueno, aquí estamos nuevamente. Y muchísimas gracias por haberme, por haberme acompañado. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Ya que es totalmente gratis. No se te olvide activar lo que es la campanita para que cuando haya video nuevo, YouTube les notifique. Y nos vemos para un próximo video. Bye, bye.